Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo llegamos a la cita de todos los sábados, aunque hoy, como ustedes pueden ver, nuestro plató número uno de Prado del Rey, donde todas las semanas hacemos aplauso, está vacío. Pero mientras esperamos que el público llegue, vamos a presentarles la revista de esta semana. Una revista que, como siempre, está llena de páginas, con buena música, humor, concursos, pasatiempos, páginas infantiles, música de películas... Pero bueno, empecemos por el principio. Y el principio, claro está, es siempre la portada. Hoy en la portada tenemos un homenaje a Glenn Miller, a cargo de un cantante español. Un cantante español que ya tituló uno de sus primeros discos, Recordando a Glenn Miller. Hoy, recordando sus nuevas canciones también, tenemos con nosotros en nuestra portada a Miguel Gallardo. Que no sé si ha llegado... Justo en este momento está entrando en nuestro plató. ¡Miguel Gallardo!